¿Qué tal, canal secundario? Muy buenas, ¿cómo estáis? Sé lo que estás pensando ahora mismo, Alfa, ¿dónde está mi episodio diario del modo carrera de Fórmula 1 2022? Bueno, hoy hacemos un pequeño parón para comentar un tema de actualidad, el cual creo que es muy interesante y también es un poquito salseante, la verdad. No os preocupéis, mañana habrá un nuevo episodio del modo carrera, que por cierto, recuerdo que todos los días en mi canal de streaming, el cual tenéis en la descripción, hacemos directo jugando al Fórmula 1, al menos por ahora me lo estoy pasando increíblemente bien y mientras me aguanten las muñecas y los brazos, ahí seguiremos. Lo digo por si me queréis ver en directo, que la verdad es que está muy bien, me lo estoy pasando muy bien, lo disfruto un montón, hay muy buen rollo en el chat. Bueno, en fin, si alguien me quiera acompañar, ahí estoy todos los días al mediodía de la hora española, ¿vale? Por la mañana en Latinoamérica. Bueno, el caso, chicos, es que hoy no hay Fórmula 1, hoy hablamos de este tema, tema del cual, bueno, puede sentar un precedente dentro de la industria de los videojuegos. Es algo un poquito preocupante si esto se reproduce de alguna forma y al final del día es algo que afecta directamente al género de los shooters, que, bueno, como sabéis, pues yo tengo una trayectoria más enfocada a ese género de videojuego, con lo cual creo que es interesante comentarlo. Así que en este video primero os voy a decir qué es lo que ha pasado de forma objetiva, ¿vale? Cuál es la situación. A continuación vamos a analizar los peligros que puede tener si esto es un precedente dentro de la industria. Y por último, si a alguien le interesa, os voy a dar mi opinión. Sé que a alguien le interesa porque alguno que otro este video me lo ha pedido, pero también es verdad que no ha sido el video más solicitado de la historia, como siempre en este aspecto, sinceridad. Arrancamos, chicos, con lo que ha ocurrido, ¿vale? Todo parte de este comunicado, un comunicado que hace la gente de Battlefield en su cuenta oficial de Twitter, a través del cual nos vienen a decir que desde hace un tiempo están notando como el hate hacia sus diferentes estudios de desarrollo está aumentando un montón y que esto no lo van a permitir, que están muy de acuerdo en recibir críticas constructivas, pero todo lo que no sea eso lo van a castigar. Todo lo que no sea una crítica constructiva van a ir a por ello y de alguna forma lo van a penalizar. Bien, comunicado que están en todo su derecho de hacer y ya sabéis que Battlefield, Electronic Arts, DICE, bueno, EA, básicamente. Sabéis que con EA no tengo ningún tipo de problema, siempre lo he dicho, tengo muy buena relación con ellos, al menos es lo que yo noto, la verdad. Por el hecho de que siempre me tienen en cuenta, se portan bien conmigo, yo creo que también con ellos, o sea, con EA cero problema, ¿ok? Esto quiero dejarlo claro porque no es un vídeo motivado a que me llevo mal con EA, voy a darles caña, en absoluto. Es un vídeo más que nada de opinión, porque claro, dices, el comunicado está correcto, ¿vale? Están en su derecho. Pero ¿qué ha pasado? Que en base a este comunicado, apoyándose en esto, han baneado a un creador de contenido de Battlefield durante cierto tiempo, ¿vale? Que eso también la gente no lo está diciendo, pero el baneo no es permanente, es un baneo de una semana. El tema es, para que me entendáis el contexto, imaginaos que yo en Call of Duty, en mi canal principal, estoy dando feedback constantemente sobre la saga. Lo que creo que está bien lo digo y lo que creo que está mal también. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo Call of Duty está en una situación en la que apenas quedamos creadores de contenido, donde antes había una comunidad gigante, ahora quedamos unos pocos supervivientes, por así decirlo, ¿vale? De hecho, recuerdo que yo en mi canal principal, hace unos años, llegué a promocionar a más de 120 canales de chavales que estaban en Call of Duty y querían crecer y tal. A día de hoy, si me pusiese a promocionar a todos los que existen, a todos los pequeños, pequeños en plan gente que está empezando, no sé cuántos vídeos podría subir, 15 a lo mejor, ¿me entendéis, no? O sea, la comunidad en COD prácticamente ha desaparecido, pero si en COD casi ha desaparecido, en Battlefield es que ya no queda, ¿vale? O sea, es que en Battlefield, ¿quién hay en Battlefield a día de hoy de formativa? Bueno, pues este chaval que ha sido baneado es uno de los supervivientes de la comunidad de Battlefield, que a día de hoy sigue subiendo contenido diario de Battlefield. ¿Y por qué le han baneado? Porque en sus vídeos ha estado dando feedback acerca de los últimos updates, de cómo se está llevando el juego y al final es una persona que tiene experiencia en Battlefield, sabe lo que le viene bien a la saga, lo que le viene mal y esto lo comenta en sus vídeos. Quizá el tono a veces sea un poco elevado, puede ser, he visto algún que otro vídeo suyo por encima y bueno, no creo que lo haga mal el chaval. El caso es que esto EA lo ha visto, o DICE en este caso, y le han baneado. Le han baneado durante 7 días. ¿Por qué le han baneado? Por dar su opinión acerca de unos puntos del juego en los que él no está de acuerdo. Esto es lo equivalente a que, imaginaos, sacan un parche en Call of Duty y, yo qué sé, chetan mucho un arma, ¿vale? En plan una barbaridad y yo en un vídeo digo, chavales, este arma tienen que nerfearlo, está súper rota o yo qué sé, tocan los servidores y los rompen de nuevo y digo, chavales, se han vuelto a cargar los servidores o el tema del sonido, que funciona mal desde el día 1. Y viene a Activision y dice, bueno, estás hablando mal del juego, te baneo, ¿vale? Vamos con la parte 2 del vídeo. El precedente que esto puede sentar. A mí es algo que me preocupa entre comillas, y digo entre comillas porque sabéis que yo en mi caso, en Call of Duty, he hecho vídeos tanto cuando colaboraba con Activision como cuando no, como a día de otra vez que voy a colaborar. En fin, siempre he hecho vídeos, colaboré o no, o sea, me da exactamente igual si me banean, si no me invitan a no sé qué, si no me dan copoint, si no, o sea, me da igual. Pero, aún así es verdad que, por ejemplo, Activision, en este aspecto, ningún problema nunca. O sea, nunca nos ha llamado la atención por dar un feedback un poquito más fuerte. Todo lo contrario, de hecho, la gente se piensa que estamos enfrentados a Activision o algo así, y Activision siempre lo que hace es darnos las gracias por el feedback que damos en los canales o en los vídeos y tal. O sea, es todo lo contrario de lo que mucha gente piensa, ¿no? De, no, es que evitar a Activision... No, no, todo lo contrario. Activision dice, por favor, darnos feedback, que está mal. Aunque luego pasen olímpicamente, pero por lo menos lo dicen. A lo que voy es que me da cosa que esto pueda sentar un precedente, porque estaríamos hablando de que ya no vas a poder expresar tu opinión de una forma abierta acerca de un juego por el miedo a que te puedan banear durante X tiempo, quitarte la cuenta o lo que quieran hacerte. De hecho, por lo visto, este chaval también ha sido baneado del Discord oficial en el que estaba con la gente de Battlefield y tal. O sea, ha habido movida, ¿vale? Ha habido movida más o menos seria. Y ya te digo, o sea, EA, DICE, Battlefield está en su derecho de banear a quien le dé la gana, claro, evidentemente. O sea, eso es así. Pero por dar la opinión, ese es mi punto, ¿sabéis? O sea, si empezamos a generar este tipo de censuras o controles de la opinión o lo que sea, se puede generar, bajo mi punto de vista, ¿eh? O sea, crítica constructiva, ¿vale? Se puede generar un ambiente de crispación y se puede generar una situación en la que la gente no sea sincera. ¿Qué sería, por ejemplo, ahora mismo de Call of Duty? Imaginaos si todos los creadores decimos, wow, es que COD va genial, qué maravilla de juego, qué bien lo están haciendo. Obviamente no dispararíamos las ventas del Call of Duty y nada del estilo, pero mucha gente confiaría en eso, se meterían a jugar, verían el desastre que es a día de hoy COD y dirían, pero esta gente, ¿qué le pasa? ¿Vale? Es decir, se perdería confianza en los creadores, habría malos rollos con las empresas que están detrás de los juegos, estaríamos como controlados en lo que decimos y lo que no, porque además creo que lo bonito de la creación de contenido, al menos en algunos perfiles como el mío o compañeros de diferentes comunidades, es que decimos lo que realmente opinamos y lo que realmente sentimos sin miedo a que haya represalias por ello. Creo que es parte de la magia y cortar esto... A ver, otra cosa, claro, es que yo aquí hago un vídeo mencionando a, con nombre y apellido, a desarrolladores de Call of Duty y diciéndole, pues tú eres un no sé qué o amenazando o algo así. Claro, ahí mi opinión, última parte del vídeo, es que por supuesto hay que medir las palabras y que por supuesto hay que tener en consideración lo que se dice, claro que sí. Eso ahí toda la razón para EA en este caso y tal. Pero claro, yo he visto el supuesto vídeo por el que le han baneado, bueno, trozos del supuesto vídeo y no veo yo ahí que haya una barbaridad, dici... No sé, ya digo, quizá el tono sea un poquito más fuerte, elevado, pero en ningún momento es Sí, pues el empleado este de EA me cago en no sé qué y el otro por... No, no, en absoluto, no he visto algo así, a lo mejor se me ha escapado algo, pero no he visto algo así. Con lo cual, conclusión, bajo esta premisa en la que no he visto nada super bestia, que este chaval, que es uno de los pocos que queda en Battlefield, que esa es otra. O sea, si a la poca gente que te queda encima les persigues, les señalas, les censuras, no creo que venga bien en general, ni para Battlefield ni para ningún otro juego. Con lo cual, mi opinión personal es que siempre y cuando no se crucen ciertos límites bestias de agresividad, de amenazas o de insultos tochos, mientras eso no ocurra y al final sea una opinión con el objetivo de que el juego mejore, creo que banear estos perfiles no es algo correcto, bajo mi punto de vista. Al final, por supuesto, DICE, Battlefield, Electronic Arts, puedo hacer lo que te dé la gana, como si mañana llegara a Activision y me dice, Alfa, estás baneado, tío, porque todos los días hablas de Call of Duty y dices cosas que no nos gustan. Pues baneado, pues diré, pues muy bien, voy a seguir haciendo vídeo, me entendéis, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo con esta política aplicada de esta forma, estoy de acuerdo con esta política llevado con ciertos matices y entendiendo bien el contexto, es decir, si un arma funciona mal y te digo que el arma funciona mal porque realmente funciona mal, no me debes banear por eso. Si yo me cago en todo porque el desarrollador no sé cuánto, que es que no sé qué, con nombre, apellido y la amenaza y todo, pues ahí sí, claro, evidentemente, se me está yendo la pinza. Tiene que tener una consecuencia a eso. Pero por dar feedback del videojuego, lo veo un poco desproporcionado, aunque el baneo sea de siete días, porque esa es otra. Evidentemente en Twitter tú entras y parece ser que al chaval, bueno, ha venido Dyess a su casa y le ha ametrallado. Obviamente no, o sea, la gente, wow, lo han baneado para siempre porque no sé cuál. No, lo han baneado siete días, tampoco se va a morir nadie por siete días, ¿sabes? Pero el detalle está ahí, ¿me entendéis? Ese es mi punto. Así que desde aquí, obviamente no defiendo para nada que se acose a los desarrolladores, no defiendo para nada que haya palabras subidas de tono hacia los community managers de las cuentas, de nada, o sea, no apoyo ese mal rollo, ni insultos, ni amenazas, pero tampoco estoy de acuerdo en que se te censure por dar tu opinión. Eso creo que no es lo mejor. Así que, en fin, a ver cómo se resuelve esto. Este es el salseo, lo que ha pasado, lo que ha ocurrido. Poco más que deciros, chicos, gracias por escucharme. Os mando un fuerte abrazo y estamos de vuelta mañana mismo aquí en el canal secundario. No olvides dejar tu opinión sobre el tema aquí abajo en los comentarios. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.